Música 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 Ale, ale Ale, ale Eeeh Zumba, zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh Zumba, zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh, lo dice mi novia Ferrar está de moda Un poquito por la mañana El humor se sube con ganas Llegó en la tarde Cuando está soleado Ella sale de su cuarto Y empieza a tuercar 3, 2, 1, GO! Muévela, muévela, trácala, trácala, súbela, súbela Bájala, bájala, ritmo loco con sabrosura Tu movimiento con tu locura Esto pasa en el mundo entero No haya ritmo sin pereo No importa del hombre 3 Toda la chica voy a ser tué Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Eeeh, eeeh Zumba, zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Llegó en la noche Vamos a la disco Ella encende con su movimiento Cuando toda la gente a su alrededor Empieza la fiesta con su track y su flow Me gusta cuando lo mueve Me gusta cuando lo encende Me gusta cuando hace el twerk Me gusta como lo mueve Muévela, muévela, trácala, trácala Súbela, súbela, bájala, bájala Ritmo loco con sabrosura Tu movimiento con tu locura Esto pasa en el mundo entero No hay ritmo sin perreo No importa de donde estés Dale duro Zumba, zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh, eeeh Zumba que zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh, eeeh Zumba que zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh, eeeh Zumba que zumba, ale, ale Mueve tu cuerpo, muévete Ritmo no pare, no pare Eeeh, eeeh Ale, ale 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 Ale, ale